El 2022 fue un año maravilloso para el sector hotelero. Nos sentimos agradecidos con todos nuestros colaboradores, huéspedes, clientes y proveedores por tanto apoyo. Este año materializamos nuestros sueños, crecimos como empresa, pero sobre todo crecimos como familia. La gran familia Cartagena Plaza, que hoy hace parte de la cadena hotelera En Hotels. Un año donde hemos atesorado sueños, risas, relaciones, amistad y confianza. Feliz año nuevo y éxitos para todos.